El año pasado ha dado muy buen resultado poder ofrecerle a quienes quieren y necesitan vender porque hay gran cantidad de gente salteños y del interior de la provincia y de otros lugares del país que vienen. Entonces, poder tener un lugar ordenado donde puedan vender sus productos. El año pasado dio muy buen resultado el campo histórico de la Cruz, este año lo estamos reeditando, ya tenemos el convenio con el Ejército, se ha previsto y se mejora algunas cuestiones que el año pasado lo habían planteado como el tema del riego en tempranas horas de la mañana para evitar el tema de la tierra, se mejora la iluminación de los pasillos, esto por parte de la municipalidad, si bien el sector del campo histórico de la Cruz tiene buena iluminación, se va a mejorar la iluminación en los pasillos para la feria, se prevé seguridad a través de prevención, emergencia y de la policía, tanto para los feriantes como para las personas que asistan, así que está todo previsto para que podamos tener la Feria del Milagro tranquila y ordenada. ¿Cómo viene la demanda actualmente? Mira, hemos entregado más de 350 formularios, pero todavía no han presentado y los insto a que presenten y todavía hay tiempo para retirar formularios, lo pueden hacer de Alvarado 735 o de Mesa de Entrada de Buenos Aires y San Martín o Mesa de Entrada del CCM en Avenida Paraguay al 1200, es un formulario muy simple donde se le piden los datos personales, el rubro y si van a vender lo que sea alimentos, tienen que tener el certificado de manipulación vigente y un seguro, lo único que se les exige que paguen es un seguro mínimo de responsabilidad civil que van a pagar por los 10 días. Nosotros estamos pidiendo y no hemos previsto poder recibir los formularios hasta el día 6 porque la feria funciona del 6 al 16, pasado el mediodía ya se tienen que retirar. El pacto de fidelidad se hace a dos cuadras aproximadamente el día 15 y el 16, pasado el mediodía ya tenemos que entregarle al ejército este campo totalmente liberado. Bueno, nosotros con el tema de la maratón se trabaja siempre en conjunto con las otras áreas como es prevención de emergencia, tránsito, por supuesto que desde Espacio Público apoyamos en el tema del control de la venta porque es gran cantidad de gente que asiste y se toman recaudos para corte de calla, desvío de vehículos, que eso se hace desde tránsito y desde prevención de emergencia. ¡Gracias!